93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante bueno el papá del cometa es el villano en este episodio 1, me falta un episodio 2, así que te voy a tener informado de todos los villanos del cometa, hombre cometa gracias por ver el video